¿Qué tal? Yo soy Sandra y te doy la bienvenida a Ques.com, el lugar donde encuentras el significado de tus sueños. Hoy vamos a hablar sobre qué significa soñar con lagartijas de colores. Soñar con lagartijas verdes, blancas o negras. Sin más que decir, comencemos con el video. ¿Qué significa soñar con lagartijas de colores? Soñar con lagartijas blancas, verdes o negras. Las lagartijas blancas son animales que simbolizan la adaptabilidad, la agilidad, la intuición y la protección. Si sueñas con una lagartija blanca, es posible que estés pasando por un proceso de cambio o transformación en algún aspecto de tu vida y que tengas la capacidad de adaptarte a las nuevas circunstancias. Además, puede significar que tienes una mente ágil y creativa, capaz de resolver problemas y encontrar soluciones originales. En cuanto a las lagartijas verdes, simbolizan la agilidad, la supervivencia y la transformación, y el color verde se asocia con la naturaleza, la esperanza, la salud y el equilibrio. Si sueñas con una lagartija verde, es posible que estés en un proceso de cambio positivo y que busques el equilibrio en tu vida. Sin embargo, el tipo de sueño puede tener diferentes interpretaciones. Por ejemplo, si una lagartija verde te muerde, significa que tienes miedo de enfrentarte a un problema o a una persona que te intimida. Las lagartijas negras, por su parte, pueden añadir un matiz negativo al sueño, indicando miedo, amenaza, engaño o traición. Si te atacan o te muerde una lagartija negra en el sueño, es posible que sientas que alguien te está traicionando o que tengas miedo de algo en tu vida real. Las lagartijas negras pueden representar aspectos ocultos o negativos de uno mismo, que se quieren evitar o eliminar. La cama es un lugar íntimo y personal, donde se descansa y se suele estar en contacto con la pareja. Por lo tanto, soñar con lagartijas negras en la cama puede indicar que hay algún problema o conflicto en la relación amorosa, o que se siente inseguridad o miedo de perder a la persona amada. También puede sugerir que se esté pasando por una etapa de estrés o ansiedad que afecta el bienestar físico y mental. Para interpretar mejor este sueño, es importante analizar los detalles y las sensaciones que se vivan. Por ejemplo, si las lagartijas son muchas o pocas, si se mueven o están inquietas, si se las toca o no, si se siente asco, repulsión, curiosidad o indiferencia. En resumen, los sueños con lagartijas pueden tener múltiples significados y debemos analizarnos en función de nuestro propio contexto personal y emocional. Lo importante es recordar que los sueños son una forma de comunicación de nuestro inconsciente y que pueden ayudarnos a conocernos mejor a nosotros mismos y a resolver los conflictos internos. Espero que hayas podido comprender un poco más sobre los sueños con lagartijas. Antes de irte, recuerda comentar y darle like a este video. ¡Nos vemos!